Toro Toro Me perdonas Toro, me perdonas Mi verdad Está en esta canción Si nos quisimos matar Te ruego Que hoy me puedas Escuchar Si puedes Perdonar Si puedes Perdonar La paz llegará Si puedes Perdonar El amor Vivirá Siempre Vivirá Si puedes Perdonar El amor Vivirá Siempre Siempre Vivirá 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 Vivirá